... ... ... ... Fueron tantas las anécdotas que se presentaron allí, que una de ellas, por ejemplo, ya teniendo nosotros los micrófonos inalámbricos entonces yo me sentaba con Delia Zapata para presentar el show de Delia Zapata que era con su vareta danzas entonces yo sentaba entre el público, con ella la de la media torta y allá estaba el público ya estaba todo organizado sonido y todo eso era con los tambores entonces Doña Delia nos va a explicar exactamente en qué consiste el CDCC que es la danza que sigue a continuación que la van a interpretar catorce de sus bailarines con cuatro músicos porque llevan cuatro músicos porque solo son cueros los personas ella explicaba y empezaba a hacer la historia y eso le empezó a gustar a la gente entonces yo dije cuando me di cuenta era que la gente se subía a los árboles eso tengo ahí fotos si, si, si entonces la gente y cuando veo yo allá cuando en la carretera había Mercedes había Cheval había Mini sabía de todo entonces la gente se iba allá a la media torta el día domingo y eso durante los ocho años que yo estuve no porque yo la haya dirigido sino que supe hacerlo me sonó la flauta entonces y llegaron muy buenos artistas uff entonces recuerdo que yo vi el gran cumbre de Puerto Rico y eso full ahí full Silvio Rodríguez eso mencionemos a algunos maestro mencionemos Julio Iglesias Julio Iglesias tengo una foto de Julio Iglesias le voy a contar una foto esa foto es en blanco y negro eso tuvo que ser por allá en los años ah si, al comienzo al comienzo yo pensé a Julio Iglesias cuando le hizo lo de México le sacó el LFE a México entonces resulta que hay dos anécdotas grandes para mi concepto muy lindas esa de Julio Iglesias resulta que yo bajo los camerinos como a eso de las once y media yo ya había presentado entonces aproveché mientras estaba tocando ahí unos artistas colombianos entonces vayan a saludar a Julio entonces cuando era Julio con tenis en medias una camiseta hasta aquí barbara y dije que más Julio entonces me presentó al manager y yo lo veía que el tipo estaba así bueno entonces dije seguramente ahorita se habitará se podrá hacer un hockey para ensanguinar bueno y empieza este tipo no es que tenemos que irnos ya era las once y media yo tenía programa Julio Iglesias a la una que pena señor pero yo a la una con mucho gusto se lo presento como que a la una sin que es que Julio no se que Julio no va a dormir señor tiene que presentarse a la otra sí yo bueno me subí al escenario cuando llegué el tipo es que me lo presento o yo llamo al alcalde ya pues el teléfono y yo en el interior entonces Andrés Pastrano le contesta si señor es que yo soy el manager del Julio Iglesias sí señor que puedo servirle es que usted que no me lo quiere presentarse que pena pero el que maneja eso se llama Juan Romero o sea él respetó eso bueno el caso es que ya vi que el tipo me insistió tanto entonces a las dos y media lo presenté Entonces anunció y había gente que desde el día sábado se había quedado ahí a dormir por ver a Julio Iglesias. Increíble eso. Y eso estaba lleno, lleno. Entonces, llegamos y estábamos nosotros, reforzábamos, cambió a Julio y se sube la sinfónica, la telemónica, reforzábamos el sonido porque había muy cansado. Entonces se lleva a Julio Iglesias, pues yo dije, no puedo venir con todo su grupo. Sale Julio Iglesias tal como lo había visto yo allá, con unas lazas así. Y el manager se me pasa por acá con el LP, se lo saca de la puta, se lo entrega a Milson Girón y lo coloca. Y Milson, mira, y entra. Una canción de José Alfredo. Yo dije que, y Julio Iglesias lo que estaba haciendo. Con hiponomímica. No, pero en hiponomímica. Ah, era. Dejé que entrar en el primer puente musical y le quito el micrófono en plena actuación a Julio Iglesias. Claro. Entonces, no sabíamos eso. Le digo yo, señor Julio Iglesias, ¿usted sabe dónde se está presentando? Usted sabe que aquí hay más de 60 mil almas. Usted sabe que el 40% de esas 60 mil almas están desde anoche aquí esperando a usted. Y usted viene como un artista mundial, le pegué la vacía de ese elegante del mundo. Y usted, esto señor, usted ni siquiera compare este sitio, que para mí es lo más sagrado que es el mundo, ni siquiera con viña del mar. Esto es más que viña del mar. Todo el mundo aplaudiendo. ¿Qué quiere decir? Entonces, el tipo se va con las gafas así. Y él, después, contándomelo, la razón que él tenía por dentro. Este... Hijo de su madre. Hijo de su madre. De la concha. Sí, español. Entonces, pues no me lo digo, pero con la mirada. Que descubrí el micrófono. Y digo... Señora... No me digo por el nombre. Señora animadora. Usted, me acaba de dar... Una ofrendada más lenta. A lección. Pero yo no sé cómo salir de aquí. Por la parte de atrás. Uy, eso. Por la parte de allá. Entonces, llegué y le dije, no, no hay ningún problema. Eso es como... Hizo Moisés con las aulas. Se mueve las aulas. Para que usted se dé cuenta cómo es este público. Es respetuoso. Hay de aquel que le toque un pedo a Julio Iglesias. Entonces, usted, dígame, ¿qué hay que hacer? Yo digo, no. Yo voy. Duermo media horita. Y... Y regreso. Ya como usted quiere que yo regrese. Como que yo... Usted quiere que yo regrese. Y vengo a cantar más. Entonces... Sí. Por favor. Va a bajar el señor Julio Iglesias. O sea, ya tengan la bondad. Abre ustedes el camión. Y le tocó el tipo hasta arriba. A parte de arriba. Poníamos una camioneta vieja. Sí, sí, sí. Por la secundaria. Por la secundaria. Esa camionetica era donde llevábamos... Sí, sí, sí. Cositas de... Que estábamos para la mañana. Una noche obra de cincuenta y cuarenta. Sí, sí, sí. Ahí se fue de Julio Iglesias porque no había... ¿Qué pasa? Hasta el oceante que andaba. Ah, ya fue y descansó... Una horita. Eran las doce... La una de la tarde. Llegó a las tres. Antes, mandó todos sus músicos. Entonces, mientras el señor descansaba y todo. Entonces, estábamos los músicos con su enfoque. Era muy francólico. No había... Entonces, yo había llevado Elenice Chávez, Víctor Huellar. Uy, casi nada. Pues... Me apresenta. Sería muy grande como Julio Iglesias. Ah, claro. Había llevado... ¿Quién más es? César, Julio César Alzate. Exacto, sí. Estos son cantantes colombianos, Elenice Chávez. Los bolinarios. Los bolinarios. En ese momento eran los número uno, pues, de la música colombiana. Sí, así es. No recuerdo qué orquestas eran los únicos. Bueno, estábamos en Toca. Eso era un desfile, un tocherito guerra. Sí. Sí, exacto. Entonces, bueno. Cuando a las tres en punto... Ahí veo yo que allí llegó el carro de... No, no es de la mediatora dos veces, es de la vuelta, no, del hotel. Sí. Ah, ok. Lo mismo es de entregar los músicos. Y se va a Julio Iglesias. Ahora en la calle de la hora se va a Julio Iglesias. Y se va a Julio Iglesias. Ahí está el disco. Ahí está el disco. Ahí está el disco. Y ahí está el disco. Y ya está el disco. Ya está el disco. Y ya está listo San Ricardo. El director. Y empieza él a cantar. Ajá. 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 y hasta que se oscureció todos los éxitos bueno, esto no sabíamos bueno, yo no vi eso pero miren, es una enseñanza para los artistas el respeto que hay que pues todo artista que se presente en cualquier parte del mundo debe ser un profesional respetar a la audiencia bueno, a mí no sé hay muchos, maestro Juan por favor, vamos a mencionar breve, por lo menos mencionemos quienes se presentaron en la media torta, entre otros entre muchos, mencionemos unos 4 o 5 José José de México presente a Vicente Fernández presente a Rocío Durcan uy, esa fue la mejor no, Rocío Durcan en la media torta presente a esta otra mexicana actriz de pelo largo la Romo ah, Daniela Romo Daniela Romo presenté de España no, a Django todo lo mejor de esa época y hay una anécdota con un que creo vale la pena bueno si me permite sí, claro, adelante Alberto Cortés para mí ha sido uno de los grandes artistas mundiales entonces se presentó ahí en la media torta llegó a la una en punto me dijo puedo cantarle media horita nomás porque tengo que irme ya para mí y tengo vuelo a las 3 de la tarde mientras llego entonces no me ningún problema listo entonces yo acostumbré a que cuando presentaba yo el artista los entrevistamos entonces eso le daba mayor expectativa a la gente entonces yo pues toda mi vida presentando crónicas de todos los artistas tanto por radio por televisión y escritos en cromos en Bea en el tiempo haciendo crónicas entonces los entrevistaban y ese día se fuese a hablar con él entonces yo no sabía su carrera él comenzó se fue para España muy joven empezó allá a cantar música tropical no, no tropical no, música rock and rollera grabó algunos temas de él luego ya empezó él por la música ligera en fin a mis amigos y todo eso y bueno entonces ¿cuál ha sido la forma más triste que ha tenido usted con artistas de cualquier género? mire adora los chanchanderos chanchanderos ¿se acuerda de los chanchanderos? claro aquí estudiaron mucho entonces no los he podido conocer personalmente me los atravieso cuando yo llego a México acabaron de irse de pronto por ahí me saludo con Federico Galeana nos hablamos con teléfono pero yo quiero conocerlos abrazarlos estaban ahí en la media torta ese día para presentarse después de Alberto Cortés entonces yo no sé aproveché le dije yo bueno Alberto entonces como usted tiene que llegar ahorita entonces por favor cante otras canciones y entonces ya lo despido entonces él empezó a cantar a mis amigos sí a mis amigos entonces bajé yo y les conté a los chanchanderos ah sí pues alberto le dije sí sí no si no entonces el Federico Galeana me contó en cinco minutos lo que había pasado porque siempre siempre pasaba le dije ¿qué tal si ustedes entran tocando en vivo? y le pregunté yo a Alberto Cortés que cuál era la canción y le dijo es que ellos me cantaron la canción que mi madre adoraba y dije mamá vieja claro dije ¿qué tal que ustedes entren con el bombo? y le dije no vamos a tocar y es que bueno eso con un cronometrado yo que subo y aparecen aparecen los chanchaleros mamá vieja y ese tipo se voltea y se queda así casi le da un paro en serio contando las amiguitas me pasaron me pasaron muchas oiga a propósito perdónenme venga el público se preguntará de esto ¿existe algún registro audiovisual? o sea ¿eso lo firmaron o eso se perdió esa memoria? no puedo creer en serio todo eso se ha perdido no amigos que triste decir esto pero en Colombia nos ha faltado registrar por eso yo también hago estas cosas yo lo confieso miren yo he estudiado la música de Cuba de Estados Unidos de Argentina de México yo tengo videos del principio del siglo XX y aquí en Colombia un video bueno si hay el patrimonio fílmico tiene cosas pero que la media torta donde se presentaron los grandes artistas del mundo del mundo obviamente de Colombia no haya quedado un registro no sé perdónenme pero es algo yo no sé qué palabra decir pero es algo increíble yo sí tengo yo registré yo lo que pude grabar de pronto porque llevaba yo invitaba a alguien y grababa un pedacito ahí pero eso lo lo largo no está en otra forma y eso que era del distrito eso era del distrito o sea lo manejaban de la alcaldía de la alcaldía de la alcaldía de la alcaldía entonces que no haya un registro una evidencia audiovisual de esos hombre increíble entonces allí pasaron entre muchos todos los artistas que venían a Bogotá tenían toda obligación que presentarse ahí o cuando se presentaron para ellos es un honor inclusive por ejemplo el caso de Agustín Lara también se presentó claro Agustín Lara Toña la Nena entonces ellos decían para mí yo prefiero estar aquí no estar en el que se que no es en mi público que nos hace que es lo que Julio Iglesias aceptó realmente porque es la verdad ellos y ahora con Alberto Cortés entonces él se iba a ir a las tres de la tarde para Medellín ¿cuál? eso se quedó con sus amigos y tocó con ellos eso debía estar grabado imagínense Alberto Cortés cantando con los charchaneros cantando todos esos grandes éxitos de ellos y ellos lo acompañaban no era más sino decir tal canción y se gastó como dos horas ellos cantando imagínense qué triste y él dijo adiós Medellín aquí estoy bueno no sabíamos eso y se hizo cosas muy hermosas